Yo sé que es amor lo que siento por ella, porque mi corazón lo grita desde adentro. Un amigo, un viejo amigo, que quiero presentarles a todos ustedes amables amigos de la televisión, es Eusebio Cortés. Él es el bajista de este supergrupo sensacional, Los Bukis. Eusebio. Sí, pues antes que nada quiero darles las buenas tardes a todos. Espero que se estén pasando un rato a gusto aquí con nosotros. Hace tiempo que ya no veníamos aquí, apenas ayer, hace como dos años que no tocábamos aquí, ¿verdad? Estamos muy felices de estar entre toda esta gente que no nos pudo ir a ver ayer, pero ahora estamos reunidos. ¡Qué bonito! ¿Se siente ese calor humano de ellos? Claro que sí, Eusebio, claro que sí. Y desde luego también quiero rápidamente, muchas gracias Eusebio, rápidamente presentarles, porque el tiempo se nos agota. Rápidamente presentarles al más nuevo del grupo, Los Bukis. Él es nuevo dentro del grupo, se trata de... Pedro, Pedro, por favor, ¿quieres venir? Ah, tiene el micrófono, Pedro Sánchez, es el baterista del grupo Los Bukis. Él tiene poco tiempo de haber ingresado al grupo Los Bukis. Él es Pedro, con ustedes. Claro que sí, un poco muy... un poquito agitadito, pero aquí estamos. Y buenas tardes, que se la estén pasando bien. ¿Qué me querías preguntar? Claro que sí, quería preguntarte, ¿cuánto tiempo hace que ingresaste al grupo Los Bukis y cómo te sientes dentro del mismo? Bueno, primeramente, hace dos años que ingresé al grupo y me siento muy bien, y me siento perfectamente bien. Claro que sí, él es michoacano, de Uruapan, él pertenece a Bukis también. Quiero que me digas, Marco Antonio, rápidamente, para continuar que me digas, ¿qué quiere decir Bukis? ¿Por qué es el grupo de Los Bukis? Bueno, Bukis, en dialecto Jackie, significa niños, muchachos, y nosotros, como estábamos, chavalones. No exactamente es michoacano el nombre, pero eso tiene el significado que nosotros, dado que empezamos muy jovenazos todavía, muy chiquillos, nos quedó el nombre y nos gustó, y vaya que nos ha traído mucha suerte. En el idioma Jackie, Los Bukis están con ustedes. Yo quiero pedirles en nombre de todos ustedes, a Marco Antonio y a todos Los Bukis, una canción que ha sido un gran éxito en la Unión Americana, se trata de Los Alambrados. Si pueden tocárnosla, ¿podrán? Claro que sí, Los Alambrados y Los Bukis. Ahora sí, muchachos, a ganar muchos dólares. De México habían salido, hasta Tijuana llegaron, por no traer sus papeles, de Alambrados se pasaron, se cruzaron, por el cerro, su rumbo habían agarrado, y van rodeando veredas, como lo habían acordado, era de noche y por eso, la vigilancia burlaron, y por allá he hecho la vista. Los Alambrados. Dos links, dos sitios, los esperados. Un tipo Hora Andada, y fue tíndoles encontrar, pero entre los matorrales, nada pudieron mirar, Lo que hay que hacer para volar escalas Hasta encinitas llegaron, casi ya de la jugada De los que los recogieron, no se volvió a saber nada Ahí pasaron los noches y sin poder hacer nada Más tarde se decidieron a dar la vida o la muerte Pero la fe que tenían, no se llevó con mucha suerte Ahora ya están en Chicago, con dólares se divierten Gracias ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Coen Solís, guitarrista de Los Bukis Los invito a que se suscriban a mi canal Ahí los espero